inquietantes y vergonzosos senador estadounidense marco rubio muestra su rechazo a los ataques contra la corte suprema en bogotá el congresista estadounidense se manifestó contra las protestas que se vieron en bogotá el día de ayer a favor de la elección de un nuevo fiscal de parte de la corte suprema de justicia la jornada de manifestaciones contra la corte suprema de justicia el día jueves en la tarde del centro bogotá ha generado el rechazo de múltiples partes de la sociedad esto luego de que grupos de seguidores del presidente gustavo petro decidieran cercar la sede de la alta corte para impedir la libre circulación de los magistrados todo en medio de la polémica por cuenta de la elección de un nuevo fiscal las reacciones de rechazo las protestas que bloquearon el paso de los magistrados ha trascendido fronteras desde eeuu el senado republicano por el estado de florida se manifestó en contra de los hechos ocurridos contra la corte en bogotá a través de su cuenta x el congresista mostró su indignación no sólo por los hechos de bloqueo contra la suprema corte sino por la presencia de banderas de la extinta guerrilla del m19 las imágenes de ayer de las banderas del m19 ondeando afuera del palacio de justicia de colombia son un grave recordatorio de un capítulo doloroso en la historia del país la violencia contra la prensa e intentos de intimidar a magistrados de la corte son inquietantes y vergonzosos dijo el congresista en la red social mostrando su fuerte rechazo a las protestas ocurridas en la tarde del jueves hasta el momento de la publicación el post hecho por el congresista republicano tiene casi 400 me gusta 200 retweets y más de 20 comentarios en su gran mayoría de otros usuarios de la red social manifestando su apoyo a rubio en sus palabras así como mostrando su rechazo hacia las manifestaciones ocurridas en bogotá más reacciones desde eeuu asimismo el presidente del comité de asuntos exteriores de la cámara de representantes de eeuu michael mccall mostró su profundo rechazo a lo ocurrido al tiempo que hizo una fuerte crítica el presidente joe biden por variar el gobierno corrupto de petro en la cuenta de x del comité representante por texas dijo la vergonzosa aceptación del gobierno corrupto de gustavo petro por parte de la administración biden sólo ha envalentonado sus intentos de subvertir las instituciones de colombia macau también mostró su apoyo a quienes están luchando colombia para que las instituciones se respeten estoy con la gente de hasta colombia en contra de sus esfuerzos por interferir con su corte suprema los magistrados de la corte pudieron finalmente salir en sus camionetas hacia las 5 y 20 de la tarde por el parque aéreo que estuvo totalmente bloqueado por los manifestantes